La guerra y la Shoah Eso me marcó para siempre Aparte del ruido del viento no hay absolutamente ningún sonido Y aquí en la Patagonia Es un proyecto más o menos del mismo orden En un lugar muy lejos de todo Busco instalar algo como una gran trompeta Grandes trompetas Que cuando hay viento Representan un poco el grito de la ballena Si se mira la vida de otra persona Uno mismo no tiene vida Porque empieza a formar parte de la vida del otro Pero es un lugar muy lejos Difícil de encontrar En el desierto Pero lo importante es que sabemos que eso existió Y tal vez todavía existe Y son como las viejas leyendas Ya no existir uno mismo Sino crear leyendas Crear peregrinaciones, leyendas No se puede luchar contra el tiempo que pasa Y Dios es el dueño del tiempo Y Dios es el dueño del tiempo